ok bueno pues les comentaba no sé quién es tanto de ustedes les encanta el café la verdad a mí me fascina este yo si no me tomo mi café en la mañana no reacciono no funcionó y hoy vamos a trabajar con algo bien rico que es café de olla de la marca digari ya saben que yo amo digari vamos a trabajar con la gelatina de anís no voy a usar gelatina transparente porque porque en la marca digari muchachas la gelatina transparente es de piña entonces no me es funcional porque no combina con el café por lo menos a mi paladar no entonces yo voy a utilizar esta vez gelatina de anís que también es transparente voy a utilizar café de que ustedes usen azúcar a la que quiera puede utilizar un poquito de ácido cítrico para lograr más transparencia pero eso es opcional la gelatina lo no necesita hola nancy morena cómo estás mi hermosa van a utilizar cortadores quiero enseñarles cómo los tengo yo yo los tengo en agua con hielo esto que miran ustedes aquí es agua con hielo y tengo tres tipos diferentes de cortadores ya saben su taza medidora van a utilizar un refractario o un molde cuadrado hola mi bella muñe gracias por acompañarme mi niña mi niña trabajadora y nomás vamos a utilizar para hacer de hacer el diseño vamos a utilizar gelatina transparente gelatina de café y lo demás de ahora ustedes ya van a decidir también yo por aquí tengo miren tengo dos transfers uno es del día del padre y uno con grecas ahorita les voy a enseñar como yo ya les he comentado yo ya siempre tengo mi gelatina avanzada y se las voy a levantar quiero que la miren miren qué bonita y no voy a poder hacerla mucho hacia abajo se me vaya a caer pero encapsulado está el bigotito el cortador del bigote está en la corbata y están los lentes ok cosas de papá que no te los papás lo usan pero bueno a mí me gustó para el simboliza simbolizar un poquito a los señores ok y bueno vamos manos a la obra como siempre manos limpias cabello recogido y pues su área lo más recogida que se pueda verdad a veces no habemos mucho espacio hola normies cómo están muchas gracias a todas por participar compartan el vídeo las más veces que puedan por ahí vamos a tener sorpresitas entonces a compartan no es voy a poder estar muy pendiente de los comentarios pero sé que mis compañeras por ahí me van a apoyar y saben que al terminar yo voy a contestar todas sus preguntas ok con las respuestas que yo esté pueda y lo más lo que vamos a empezar ahora yo chicas ya tengo allá hirviendo agua caliente miren ya la tenía aquí hirviendo y en esta jarrita en esta teterita yo tenía tengo agua hirviendo también para mi café entonces lo primerito que vamos a diluir un sobre de gelatina de anís que es transparente la gelatina de anís es transparente ok miren voy a retirar un poquito la gelatina es lo que voy a disolver mi paquetito de anís y quiero comentarles que esta vez por tratarse de que lo estoy haciendo muy rápido solamente con un poquitito de agua voy a diluir mi gelatina porque este quiero enseñarles el paso a paso con un tenedor voy a deshacer mi gelatina que va a ser la base porque como les dije vamos a encapsular el bigote la corbata y los lentes ok entonces voy a diluir bien mi gelatina la voy a dejar que se hidrate mientras se hidrata un poquito en una taza en una tacita se van a hacer un cafecito un cafecito de olla yo usé yo uso este que ya es café de olla no le puse ahora canela a mi a mi a mi agua pero me voy a hacer un café soluble como se lo hacen ustedes en casa solamente vamos a fortificar el sabor y esto lo estoy haciendo chicas porque yo les he comentado que a mí no me gusta utilizar pintura casi en las gelatinas porque sabe entonces yo me voy a hacer como si se hacen un café un café negro un café de olla pero con los de azúcar y voy a agregar el agua hirviendo ok de mi jardita es como si se hacen su café de la mañana ok listo un cafecito ay huele tan rico déjenme que les diga esta taza es simbólica verdad es una taza de café y ahora lo que voy a utilizar es igual un a un refractario que no traje espérame aquí está van a utilizar otro refractario que sea un litro recuérdense que cada sobrecito de gelatina es un litro de agua yo siempre les digo que yo nunca pongo el litro yo siempre pongo setecientos veinticinco mililitros o tres tazas entonces es lo que vamos a hacer ahorita vamos a ponerle nuestro sobrecito de gelatina de café de olla la que lo necesite ya saben que yo tengo y por ahí en las tiendas no sé si hay aquí pero está aquí aquí la tengo les he comentado también muchas veces que a mí siempre me gusta con un tenedor casi siempre le ayuda un poquito al polvito y ahora voy a agregar lo primero que voy a agregar es mi cafecito hola si se dan cuenta miren ya se ya se deshizo lo suficiente ahora lo que voy a hacer chicas es que voy a utilizar agua fría como yo quiero que cuaje rapidísimo voy a utilizar agua embotellada no importa la marca y voy a agregar las otras tres tazas de agua como voy a agregar las tres tazas de agua fría como voy a querer que cuaje rápido para poderles hacer la clase la clase esta esta va a ser la base de mi gelatina ok entonces voy a utilizar un molde estos los pueden encontrar con nuestra compañera jocelyn a carrillo y yo voy a vaciar ahí mi base mientras corto mis figuras fíjense que voy a empezar de arriba para abajo ok ahora no lo vamos a hacer al revés ahora vamos a empezar de arriba para abajo lo que voy a hacer es que lo voy a meter al refrigerador para que se cuaje rapidito en lo que cortamos la gelatina de café de olla va al refrigerador un ratito para que cuaje y les voy a explicar esta vez lo hice porque no quiero que cuaje 100% quiero enseñarles lo que vamos a hacer la voy a dejar ahí mientras hizo esto ven que ya hice mi gelatina de café verdad bueno pues entonces también la deje enfriar y la pone igual en un refractario en un molde el que sea para poder cortar puede ser uno cuadrado uno redondo pero tiene que tener un espesor no más de esto ok que serán un centímetro y medio o una pulgada por mucho yo ya avance este es mi cafecito de olla ya vieron que le puse una taza verdad ustedes le van a poder agregar ya entonces las otras tres tazas restantes y la ponen en su refractario la meten al refri a que se haga y ya haga de cuenta que yo ya lo hice miren siempre me gusta tenerles así tienen que ponerle en un refractario cuadrado o redondo es como ustedes gusten y miren aquí yo le deje el espesor como les dije muy delgadito a manera de que de poder cortarla entonces ya que está así miren chicas la función por la cual yo esta vez tuve mis cortadores aquí fue por lo siguiente primero para que estén bien fríos y a la hora de cortar la gelatina me salgan bien las figuras ese es un secreto pero el segundo secreto que les doy y siempre se los recuerdo y siempre lo comento en el grupo es que sus moldes tienen que estar bien engrasados un molde bien engrasado les va a facilitar mucho la forma de cómo desmoldar entonces yo mi molde previamente lo engrase puse mi gelatina mi gelatina que hice lo refrigeré por una hora y media y queda listo miren ok se dan cuenta que con el café de olla no necesite utilizar negro no utilice pintura aunque aunque es pintura comestible este a mí me gusta trabajar enfatizar el sabor como les he comentado varias veces con las materias la materia prima natural entonces en este caso yo utilicé café de olla porque utilicé sobre gelatina café de olla y lo hice adrede porque yo quería que fuera negro que el bigote la corbata y los lentes fueran negros qué es lo que voy a hacer ahora bueno pues ahora voy a sacar mis estos son los lentes los saco un poquito y voy a hacer el molde no sé si alcancen a mirar permítanme voy a quitar la gelatina la voy a poner acá aquí para que se vea el fondo ok miren chicas chicos y chicas voy a cortar unos lentes voy a cortar varios voy a cortar dos porque nos podemos equivocar o a lo mejor podemos hacer gelatinas de vasito pues también nos sirve entonces ya corté tres lentecitos ahora voy a cortar el famoso bigotito si el aceite con cualquier aceite yo les comento chicas que yo tengo mi aceite de cocina mi aceite vegetal miren yo lo tengo aquí a mí me gusta el aceite vegetal y así como uno de esos y una servilletita ya en algunas clases lo hemos hecho y si no cualquier día lo volvemos a hacer miren voy a usar mis cortes vieron por qué quería que quedara mi gelatina delgadita para que no esté tan burda a la hora de encapsular bueno hice tres bigotitos hola Mario quieres decirle hola a las chicas buenas a y hello hola ok y ahora es un bigotito esta es una corbatita y también ustedes pueden ahorrar y acomodar su gelatina como ustedes miren no sé si se alcanzan a distinguir los cortes por ahí creo que sí ahora lo que voy a hacer gracias Eva Rodríguez por compartir ahora entonces chicas voy a usar mis manos este lamentablemente en este tipo de recetas tiene que estar las manos perfectamente limpias para poder trabajar ahora lo que voy a hacer antes de desmoldarlas voy a regresar aquí por cualquier cosita que quede mal voy a ver que tanto enfrió mi gelatina todavía no está es lo que no me gusta de hacer cositas sin tener previa pero no no acaté haber hecho la gelatina de anís primero pero bueno está trabajando allí lo que les quiero enseñar van a hacer de cuenta que la gelatina ya cuajó chicas traten todo el tiempo de que la gelatina base la gelatina que va abajo siempre siempre esté todo el tiempo esté fría mis hermosas si ustedes ponen esta gelatina fría en esta caliente mis hermosas van a hacer un batidero no sé una palabra correcta que utilizar se les va a disolver la gelatina negra con la blanca tiene que estar fría la de aquí y fría la de acá las dos tienen que estar frías vamos a hacer un supuesto que ya mi gelatina pues quiero decirles que ya iba un poquito porque le puse menos agua para hacerles la clase entonces vamos a poner ya ya la gelatina de anís debe de estar perfectamente este guajada la mía no está todavía y no voy a voy a tener que dejarla otro poquito lo voy a poder por no haber hecho el antes y el después voy a batallar pero lo voy a hacer aquí no importa que echemos a perder este miren muchachas esta estaba tan bonita pero no no quiero que se queden con las barras yo lo que hice en la gelatina que está allá cuando estaba lo blanco yo lo que hice fue que la tatué la tatué con estas grecas dice alguien de con esos sabores no se consigue ni la marca tampoco o si he escuchado que en algunos países de centroamérica no los consiguen pues lamentablemente yo sé que es difícil aquí en eeuu yo las puedo ayudar en mexico pues tienen la fábrica así es que no creo que haya problema hola desde costa rica bueno mis hermosas lo que van a hacer en su gelatina base van a poder tatuar quería demostrarles como el tatuaje no jabón podía estar en la gelatina sin que se traspase no sé si alcanzan a mirar aquí en la gelatina esta que tengo tatuado la parte de abajo de la gelatina de Ana Castillo no se mira que es lo que no se mira por ahí si me pueden decir a Danae o alguna de las chicas entonces lo que van a hacer es tatuar su gelatina chicas no se toque el cabello cuando estamos tocando no el cabello no se toca para nada mientras estamos cocinando ni la nariz tampoco entonces no hay problema de eso entonces chicas aquí está aquí está la gelatina como les digo no se me cuajo rápido la de Alice para enseñarles muy poquito pero creo que con este cuajado que logré se va a poder voy a poner el transfer miren chicas voy a poner el transfer yo recorté estas grecas como les dije miren están bien bonitas y voy a tratar de recortar el transfer exactamente a la medida de la gelatina para eso ya tenía una pequeña marquita antes de recortar mi este de poner mi gelatina tenía medido mi molde que es lo que deben hacer siempre cuando vayan a trabajar con hoja marquen siempre sus transfer esta chicas es una hoja de arroz esta es una hoja de arroz pero la voy a utilizar así la voy a utilizar boca abajo en la técnica de espejo hola buenas tardes hasta perú bendiciones mi hermosa y voy a dejar caer mi transfer adentro de la gelatina miren lo voy a poner boca abajo no así boca abajo lo voy a dejar allí saben que este molde tiene como ahí está lo voy a dejar que es mi gelatina y lo voy a dejar allí mientras leo comentarios por unos minutitos ok miren chicas ahí está yo sé que siempre me hablan y me dicen se está arrugando se frunce este tengo miedo que se me va a echar a perder no no déjenlo aquí van a ver que ahorita en tres minutos que platicamos gracias mi niña ya saben que mi tiempo es de ustedes es de mi familia y también de mi grupo amado de mis chicas consentidas del grupo de todo sobre decoración en la postería con Marisa ok mejor grupo de que hay y bueno mientras se tatúa la gelatina si alcanzan a mirar mis niñas o mis niñas por ahí yo sé que por ahí tenemos muchos Oriana gracias mi hermosa miren aquí está miren se está tatuando la gelatina no sé si alcanzan a mirar no quiero hacerle tanto debajo miren quisiera que notaran como se está arrugando si miran no se preocupen eso es normal eso es normal chicas el papel al ser comestible si ustedes se ponen un pedacito en su lengua se van a dar cuenta que es como la hostia las que son católicas deben saber entonces mis hermosas esa esa textura de ese papel se deshace con la humedad ok entonces miren se está arrugando y por eso precisamente quise hacerlo para que miren no va a pasar absolutamente nada el papel va a tomar su posición gracias mis niñas gracias por esos corazoncitos ya saben que en este grupo vemos pura gente positiva que estas clases que damos lo que hacemos hoy quizás para nuestra familia en este caso solamente va a ser para practicar este como les digo siempre las que venden las que negocian con su repostería pues obviamente pueden usar hasta una una gorrita de esas de malla para su cabellito pueden usar guantes las que les guste a mi en lo personal no me gusta este gracias a Dios nunca he tenido ninguna queja por ahí tengo dos tres clientas que ya me están mirando ahí por ahí anda Norma y Eva así es que ellas saben que el higiene es lo principal en esta casa entonces esos comentarios negativos no debemos tomarlos así debemos tomarlos bien positivamente darle las gracias a la persona que nos lo recordó y darle muchas bendiciones y que en este grupo hay mucha positividad ok bueno miren chicas ya miraron como se estiró ahí la lleva ahí la lleva yo ya lo voy a quitar para seguir quiero decirles la hoja de arroz mis niñas la pueden dejar la pueden dejar ahí no va a pasar nada espérenme porque al como no está cuajada no está haciendo su efecto ven no está pintando porque no está totalmente cuajada ok la voy a dejar ahí para que cuaje y se deshaga ella sola ok no la voy a quitar la voy a tener que dejar allí porque como no está totalmente cuajada pero no va a pasar nada ahora lo que voy a hacer es miren chicas miren miren voy a ir desmoldando aquí quedaron los lentecitos los voy a acomodar allí siempre les recomendamos que tengan una toallita con un poquito de agua mi agua es agua de filtro no se preocupen miren la humedece y si hay algún residuo miren chicas algún exceso de la gelatina se lo quitan voy a poner unos lentes y voy a poner un bigotito miren que bonito quedó el bigotito ahorita les voy a enseñar y también voy a poner una corbatita miren que tal si alcanzan a ver esta si la puedo hacer miren como quedó si alcanzan a mirar ok ahora en esta instancia es donde pueden dejar enfriar su gelatina quiero mostrarles yo aquí ya tengo gelatina de rompope ok esa gelatina tiene que estar fría yo ya la en lugar de haber hecho la de agua hice esta les digo que estoy toda regresada esta es gelatina ya está fría yo lo puedo sentir aquí aquí en mi en mi en mi en mi en mi en mi ya está fría entonces ustedes lo que van a hacer es darle otra capa de gelatina cristalina aquí a su molde la cubren no va a pasar nada con el transfer como no está totalmente este cuajada ni ha pintado el transfer porque no está cuajada no lo voy a hacer porque no quiero que haya errores pero se los voy a demostrar cuando lo terminemos ok le ponen otra capa de gelatina cristalina y entonces ustedes van a poder poner su gelatina de agua para que se mire como la que tengo yo aquí voy a hacer un poquito para que el teléfono para que miren como se mira no sé si se alcanza a distinguir el bigote y el tatuado así les debe de quedar la gelatina como les dije no es gelatina cristalina utilice gelatina de anís pero y ustedes pueden utilizar un poquito de ácido cítrico una cucharadita para que logre más transparencia a mi como les digo no me no me gusta mucho y por eso no se lo puse pero la que guste puede utilizarlo ok y miren a lo que les iba a enseñar y por lo que recorté el transfer por aquí ya había hecho uno voy a voltearla ustedes pueden decorar como quieran ya saben con los transfers vieron que puse un transfer voy a ponerle este encima aunque ahí ya estaba encapsulada la la el bigote los lentes y la corbata miren muchachas quiero que miren porque mi importancia de hacerles hoy el video era principalmente enseñarles porque tengo 20 mil mensajes de ustedes preguntándome sobre la hoja de arroz si si puedes quitar el papel Elizabeth Esparza si tú quieres y el que obligatoriamente tienes que quitar es el de la hoja Bonf ese no se come este que yo estoy utilizando es hoja de arroz y ese ahí se puede quedar ese no hay problema en mi gelatina de acá ahí se va a quedar para yo voy a enseñarles el trabajo terminado porque no se terminó de cuajar la de anís de abajo pero les voy a enseñar como quedó bien con el transfer ahí y encima vamos a poner la gelatina de leche la que quieran yo en este caso voy a utilizar de vainilla y si no y si no quieren miren vamos a intentar otra cosa aquí déjenme déjenme vuelvo a quitar esta le quité el transfer para que no se da miren muchachos vamos a hacer voy a utilizar voy a poner mis lentes que había utilizado miren fíjense vamos a hacer otra técnica déjenme quito el papel de arroz que no pintó pero no pintó no por otra cosa no pintó que creen que se me hizo como tela ok miren muchachos la gelatina no está bien cuajada por eso no pintó ese fue el primer error entendido muy amable gracias elisabeth de todos cualquier cosa tú preguntan miren chicas vamos a poner el bigote vamos a poner los lentes vamos a poner la corbatita y vamos a ponerle un transfer chiquito y entonces vamos a volver a hacer otra gelatina de agua fría y la vamos a vaciar ahí les voy a enseñar y la vamos a poner a cojar y con eso vamos a terminar la clase para que vean yo solamente le voy a poner varias etiquetitas aquí de feliz día del padre mientras si tengo suficiente agua caliente en mi jarrita miren chicas vamos a recortar el transfer acuérdense que a veces cuando usen su técnica de espejo los transfer chicas tienen que estar acuérdense que bien impresos boca abajo para que no haya errores cuando se va a quedar la hoja de arroz tiene que ir impreso boca arriba casi las que les hacemos los transfers sabemos eso ya saben que ya tenemos una chica en México haciéndolos ahí está miren vamos a hacer gelatina de la otra gelatina galicia ok miren muchachos vamos a utilizar necesito traer marianita no te iba a decir que me trajeras otra taza medidora pero ya la de esta me das una polla por favor ya está voy a pegar una limpia no esta esta está limpia ok chicas miren vamos a hacer la otra gelatina para que vean que es lo que va a pasar al estar fría como no pasa nada no se disuelven y se les van a mixtear los colores vamos a vaciar la gelatina de anis gelatina de anis le voy a poner agua caliente la más que se pueda para disolver la gelatina tres tazas de agua fría una taza de agua hirviendo para disolver la gelatina y las demás pónganse la fría para que la gelatina les quede fría ok que no quede hirviendo porque si les queda hirviendo va a suceder que se les va a derretir estos moldecitos que quedaron del corte ok entonces tiene que estar bien fría el agua mariana ya la disolví la voy a dejar unos minutitos que se me traes otra gelatina de anis por favor voy a dejar que se hidrate que se hidrate bien la gelatina mientras las leo pues ni creas mira a veces uno a este blanca va aprendiendo sobre la marcha de los errorcitos que pasan y como siempre les digo muchachas las carreras en la repostería nunca son buenas los errores se pueden reparar pero siempre hay que tomarnos nuestro tiempo como mira aquí ahorita yo me pase de agua caliente y como quiero enseñarles que no se les diluya a veces principalmente en esa pregunta me la hacen las muchachas que hacen gelatina mosaico porque se deshizo la gelatina de colores por eso porque le pusimos la siguiente capa caliente entonces miren yo puse dos sobres lo voy a dejar que se hidrate y entonces ya nada más voy a poner agua fría aquí es el tiempo muchachas ahí ven donde pueden ponerle el ácido cítrico si quieren si no quieren como ya miraron la gelatina que hice antes en esa no necesitaron se miró transparente cuando hacen sus bebés encapsulados puede hacer que si necesitan ponerle su ácido cítrico para que les quede totalmente transparente pero el secreto tercero de hoy es que ya que hicieron desolvieron su gelatina en las tazas de agua le pongan agua fría ese es el secreto para que logren una transparencia mayor en vez del ácido cítrico miren la medida de mi de mi molde de dos litros es aquí yo nunca me voy a los dos voy a ponerle hasta que llegue a los 750 mililitros que ahora no eran nomás 700 verdad si no eran casi litro y medio o un poquito más ok yo siempre hago esto checo mi refractario que tan frío que tan caliente está y si no tengo siempre cucharas pequeñitas mi gelatina está fría no está caliente como para deshacer lo que tengo aquí adentro